¿Benevisión, presidente? ¿Benevisión, vos? Buenas noches, Glenda Hernández de Benevisión. Presidente, sabemos que han tomado algunas medidas para atacar lo que es el desabastecimiento en el país. El fin de semana usted rechazaba la tarjeta que se estaba intentando implementar a partir de hoy lunes en el estado de Zulia, pero sí quisiéramos conocer qué otro tipo de medidas ustedes están tomando, porque, bueno, aún los venezolanos van a los anacales de los supermercados y siguen faltando los principales rubros de la cesta básica. Es muy importante esta reflexión, yo la voy a hacer con la mayor sinceridad, con la mayor sinceridad posible. El país hace un gran esfuerzo productivo y de importación en todos los rubros. No hay motivos en este momento para que ningún rubro se especule con su precio, ni para que haya faltante. Ahora, fíjense ustedes, hay varios factores. Uno, hay un sobrecalentamiento del consumo, que está probado allí. Pregúntele usted a cualquier supermercado para hablar de alguien. Vayan ustedes y pregunten, que le muestren los cuadernos de contabilidad. Ha habido un 30% más de consumo que en tiempos regulares de los meses anteriores. ¿Por qué? Hay un sobrecalentamiento por dos factores. Uno, la gente tiene recursos. Y dos, por la campaña que empieza, no, que va a faltar, que va a faltar el lápiz, que va a faltar el lápiz. Y sale todo el mundo a comprar todos los lápices. Y después empieza, el lápiz llegó, llegó, ya falta otra vez. No hay economía en el mundo, compatriota. No hay economía en el mundo, en el mundo entero, que resista un ataque especulativo. Mejor dicho, un ataque de psicosis comercial, para llamarlo de alguna manera. No hay país, si toda la prensa, la radio y la televisión, se pone hoy a decir que faltan zapatos, no hay zapatos, faltarán los zapatos. Porque todo el mundo sale a comprar los zapatos. Y como aquí hay empleo, apenas desempleo del 6%, y como tenemos el salario mínimo urbano más alto del continente, y como los trabajadores reciben sus aumentos permanentes, y su tique alimentación, etc. Hay condiciones. Y tenemos 2.600.000 viejitos cobrando salario mínimo, con su pensión. Hay capacidad de compra, no es el país de los 80, en que aquí todo el mundo andaba, era pelando. Mamandini, como dicen. Todo el mundo. Entonces, dígame usted, ¿qué país aguanta? Una campaña sucia de guerra. ¿Y quién dirige esa guerra? Los mismos que han dirigido la guerra contra otro país. Ah, ¿y nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho, primero, aligerar las importaciones. Ahí está Nelson Merentes con Cadivi y todos los ministros de la Economía, todos los días. Aligerando los dólares para que las importaciones vengan. ¿Qué hemos hecho? Traer grandes contingentes para la reserva alimentaria de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Nicaragua, de China. Ahora, hemos hecho, y la última medida que tomé, el sábado, y la anuncié el sábado, el viernes, la anuncié el viernes, viernes y sábado la anuncié. Que es, nosotros tenemos un mes de reserva del país, de productos diversos, sobre todo alimentarios. Yo le di la orden al Gabinete Económico de sacar toda la reserva, de utilizar la reserva, es como una guerra pues, utilizar la reserva que tiene el país para abarrotar la calle de productos como medida extrema ante la guerra psicológica permanente. Y se está haciendo. El fin de semana arrancó con fuerza. Y nosotros a la vez estamos tomando las previsiones productivas y de importación para suplir esa reserva. No vayan a creer que no vamos a quedar sin reserva, no. Ya tenemos calculada reserva para dos meses. Y viene en barcos de algunos lugares y ya estamos metiendo aquí recursos para producir el doble de lo que producíamos en algunos rubros. Arroz, maíz amarillo, etcétera, etcétera. Y estamos hablando con los industriales, los empresarios. ¿Qué diría yo ahorita aquí? Casi siendo las nueve de la noche. Nos habíamos comprometido a hacer más corto este evento, pero ha estado muy bueno, muy motivado. Y sobre todo esta rueda de prensa de calle se puso mejor. ¿Qué pediría yo? ¿O qué diría yo? En primer lugar, que cese la campaña de psicosis comercial contra los productos. Que cese. Que cese. Yo no voy a poner un ejemplo de un producto en el cual cesó y ya no hay problemas con ese abastecimiento ni con el precio. No lo voy a poner ahorita aquí. Lo pongo dentro de un mes. Porque aquí todo entra en juego. Si yo digo una palabrita, se tiran durísimo a atacar. Segundo lugar, a toda la población. A toda la población. A todo el pueblo venezolano. Bueno, que tomemos conciencia de esta guerra y hagamos un consumo racional, eficiente de todos los productos. De todos los productos. Que no caigamos en el jueguito de los que nos están haciendo la guerra psicológica. Ahí es muy importante el papel de los líderes de opinión, de los alcaldes, de los generales, del gran polo patriótica, del Partido Socialista, para hablar con el pueblo. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio. Para que no se rompa el equilibrio. Para que no se rompa el equilibrio. Porque eso es lo que buscan ellos, los que quieren la guerra y la desestabilización económica. ¿Quién gana con eso? Díganme ustedes. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. ¿Quién gana con la guerra económica contra el país? ¿Gana el pueblo? ¿Ganan los empresarios? Algunos los especuladores. Pero los que quieren trabajar, no. ¿Quién gana de verdad? ¿Ganan los patriotas, los que quieren un país estable, los que quieren a su familia? No. No gana nadie. Porque ni la derecha fascista que planifica estas cosas gana. ¿Ah? Los gringos, el imperio. ¿Ah? Ellos ganan porque ellos tienen la tesis de la pelea de perros. Bueno, que me perdonen, es muy fea la expresión, es su tesis, pues. Ellos están buscando que el pueblo venezolano se enfrente como una pelea de perros. Y nos matemos a mordisco. No ha sucedido, ni sucederá. Porque el pueblo venezolano, lo único que tiene es amor para vivir con amor. Amor para compartir, para respetar las diferencias. Para respetar nuestras diferencias, con amor. Con amor. En estos días vimos una entrevista con Servando y Florentino. En un canal de televisión. Globovisión. Una que pasa en los sábados en la noche. Que salen tres mujeres. No recuerdo cómo se llama. Ah, lo ves tú, ¿verdad? Saben en la noche, viste. Y bien bonitos los conceptos de Servando y Florentino. Unirnos en el amor. Eso puede con todo, con todo. Unirnos en el amor a la patria. En el amor a nuestros hijos. En el amor a nuestro futuro. Al derecho al futuro. Por encima de cualquier cosa. Piense usted lo que quiera pensar en política. Pero no le haga daño a la patria. No le haga daño a su país. Aquel que apuesta que haciéndole daño al país. Algún día va a capturar el poder. ¡Oh, señor! Ustedes creen. Y esto que voy a decir es dramático. Y sé que no va a suceder. Toco madera. Y recibo la bendición y protección de Dios. ¿Ustedes creen que si a mí me hacen algo. Aquí la derecha va a poder tomar el poder político? ¡No! Miren, miren. Eso no va a suceder. Pero cuando yo pienso en ese escenario. Los que más tendrían que temerle a ese escenario. Serían ellos. Ellos. No quedaría polvo sobre polvo, oyeron. No quedaría. No existirían más nunca para los políticos. Para la política ninguno de ellos. Desaparecerían para siempre ellos. Que lo sepan. Que lo sepan. Y dejen la jugadera a la violencia y al sabotaje. Por eso yo te digo. Periodista de Benevisión. Periodista de Glovisión. De Televen. Sigamos. Ustedes son jóvenes. Seguro ustedes no tienen la comparación. Porque son muy jóvenes. De cómo eran los gobiernos antes y cómo es ahora el gobierno. Nunca en la vida un presidente vino a una calle de Catia a hacer gobierno con el pueblo. Nunca. O a una calle de Antímano. O del Valle. O macarado. O caricuado. Nunca. Hoy estamos ensayando. Nuevas formas. Nuevas formas. Yo ahorita recordé. Algo muy triste para nosotros. Para mí. Para todos. Hoy es 10 de junio. ¿No? Nunca nosotros pensamos en perder a nuestro comandante Chávez. Jamás. Hace dos años exactamente. Un día como hoy. A esta hora. A él y a nosotros nos estaban informando. Del aparecimiento de una enfermedad. Hace dos años. Mañana se cumplen dos años de la primera operación del comandante. En un principio todos creíamos que. Bueno, era un acceso. Que iba a ser rápidamente resuelto. Y él siempre me dijo. El mismo 10 de junio. Un día como hoy. A esta hora. Me dijo. Esto es peor de lo que tú te imaginas. Nicolás. Y tú te vas a acordar de mí. Hoy. En un momento dado aquí. Cuando estaba hablando Jorge. Me acordé de eso. Fue peor. Fue peor. Bueno. Nosotros supimos. Y él supo orientarnos. Para canalizar en paz todo esto. ¿Cuántos esfuerzos hicimos? ¿Cuántos? Cuando ellos se burlaban de la enfermedad de nuestro comandante. ¿Cuántos esfuerzos ustedes recuerdan? Cuando lo operaron. Que yo salí en Miraflores. Y un día después. Y otro día. Y otro día. Y salía Ernesto. Y leía los comunicados. Y ellos se burlaban del comandante. Y un día decían. Ya murió. Y yo le decían. Por favor. Nosotros orientamos a este pueblo. Con amor. Si no hubiera sido así. El día que lo perdimos. Nadie hubiera aguantado la ira de un pueblo. Contra aquellos que vilipendiaron a Chávez. Año tras año. Lo atacaron. De manera inhumana. No respetaron ni su enfermedad. Nadie. Nadie hubiera parado. A un pueblo. Pudimos canalizarlo. Por el amor. Y por la fe en la patria. Y por la fe en la paz. Por eso que yo te digo. Aquellos que contratan paramilitares. Aquellos que sabotean la economía. Cesen en eso. Eso los puede llevar a ustedes. Si ustedes logran su objetivo. Derecha fascista. Más bien eso los podría llevar a ustedes. Eso los podría llevar a ustedes. A la desaparición absoluta. De la política venezolana. Quizás algunos de ustedes en su ambición de poder. Y en su locura no han pensado. Que cosas como esa. Podrían hacerlos desaparecer para siempre. La única garantía que tiene nuestro país. De la paz. De la prosperidad. Y de que ustedes sigan en el juego político. Siendo diputados. Gobernadores. Alcaldes. Y llegando hasta tener buenas candidaturas presidenciales. Aunque no van a ganar. Ningún año de los que está por venir. Es respetando esto. Es con la revolución en el poder. La revolución en el poder. Es la mayor garantía de la paz. En este país. De la unión en este país. De la prosperidad. Yo quiero antes de finalizar. Anunciar. Aquí se encuentra entre nosotros. El compañero Juan Carlos Dugarte Padrón. Caraqueño. Al cual he designado. Como presidente. Del servicio administrativo de identificación. Migración y extranjería. El SAIME. Va a dirigir el SAIME. Bueno con su capacidad de trabajo. Hombre trabajador honesto. Juan Carlos Dugarte Padrón. Conocido y querido aquí en Caracas. Igualmente. Antes de terminar. Yo he convocado el Consejo de Estado. Para mañana a las 3 de la tarde. En el Palacio Presidencial. La Casa del Pueblo. En Miraflores. La casa que nos dejó. Liberada y del pueblo. El Comandante Supremo Hugo Chávez. Que viva Hugo Chávez. Correcto. Este Consejo de Estado. De acuerdo a la Constitución. Está compuesto por. Lo preside. Lo dirige. Lo instala el Presidente de la República. Y lo dirige. El Vicepresidente. Jorge Arriaza. Igualmente. El Procurador General. Hace las veces de Secretaría. Permanente. Yo he convocado como miembros principales. De este Consejo de Estado. A 5 venezolanos y venezolanas principales. Y 5 suplentes. Los 5 principales. El gran polo patriótico. Como yo se los plantee. Y ellos me lo plantearon también. Y estuvimos de acuerdo. Me ha propuesto dos nombres que ha incorporado inmediatamente. Entonces los miembros definitivos del Consejo de Estado. Van a ser. José Vicente Rangel. Roy Charleton. Rafael Negro Categui. Rosángela Orozco. Miembro de los movimientos sociales del gran polo patriótico. Y el intelectual venezolano Luis Brito García. Igualmente. Como suplentes. Van a estar. Igualmente. Como suplentes. De los que he mencionado. La doctora Imelda Rincón. La compañera Soraya Alacar. El empresario Miguel Pérez Abad. El embajador Samuel Moncada. Y el compañero abogado. Rector de la Universidad de los Trabajadores. Jesús Rivero. El compañero Jesús Martínez. Como miembro suplente. Por los gobernadores. Los gobernadores tienen derecho a tener un principal y un suplente. El principal va a ser el gobernador de Huarico. Compañero Rodríguez Chacín. Y el suplente Luis Acuña. Por la Asamblea Nacional. La principal. Por la Asamblea Nacional va a ser la diputada Tania Díaz. Y el suplente el diputado Earle Herrera. Y por el Tribunal Supremo de Justicia. Han designado. Bueno, igual que la Asamblea Nacional. Designaron estos diputados. Han designado a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La magistrada doctora Gladys Gutiérrez. Y como suplente al magistrado Fernando Vega. Yo los estoy convocando a todos. Los gobernadores principales y suplentes. A esta reunión del Consejo de Estado. Allí vamos a hacer una agenda de trabajo. Hay un tema muy importante que voy a plantear. Y muy urgente. Que es, evalúe las relaciones con Colombia. Y me hagan una recomendación. Como Consejo de Estado. Para las relaciones con el gobierno. El Estado y el pueblo colombiano. Es uno de los temas que los llevo. Otro tema que les llevo. Es la evaluación. De la conspiración de la derecha internacional. Contra Venezuela. Para que ellos lo evalúen también. Bueno, gente de gran capacidad. Que van a conformar equipos. Esto es un gran instrumento. De apoyo a la dirección. Del jefe del Estado. Este jefe de Estado que está aquí. Este obrero. Que ustedes eligieron. Presidente de la República. Y me toca ser jefe de Estado. Y jefe de gobierno. Bueno compañeros. Hay muchas cosas pendientes. Ya vamos a hablar. Yo los invito a continuar. En gobierno de calle permanente. Yo felicito a Jorge Arriaza. Vicepresidente Ejecutivo. Por el trabajo que hace. A todos los ministros. Ministras. Compañeros. Compañeras. A todo el movimiento por la paz. Deportistas. Artistas. Compañeros. Compañeras. Diputados. Diputados. Militares. No militares. A la jefa de gobierno. Que llegó a Calle Aita. Por allí. En una esquinita. Y bueno. Ya siendo las nueve en punto. Le damos el pase. A Vanessa. En contragolpe. Agradecemos a Globovisión. Televen. Benevisión. BTV. Y a todo el pueblo venezolano. Vamos a seguir trabajando. Con fe. Con optimismo. Con ganas. Por la paz. Y la prosperidad. Nacional. Chávez vive. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos! Muchas gracias, compatriota. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.